De acuerdo con el Pew Research Center en todo Estados Unidos, alrededor de 36.200.000 latinos son elegibles para votar en estas elecciones presidenciales, un aumento de más de 4 millones de votantes con relación al año 2020. Dentro de ese grupo, los jóvenes ocupan un lugar clave, especialmente en estados considerados decisivos como Nevada. Nuestros votantes jóvenes son únicos porque se están convirtiendo lentamente en el bloque de votantes más grande. Estos son jóvenes que vivieron el 11 de septiembre, han vivido tiroteos en escuelas y han vivido cosas en las que ven cómo el gobierno puede o no ayudar, por lo que aportan una perspectiva realmente sólida a la votación. Y para ganarse el favor de este cotizado grupo de votantes, es necesario ingresar a los espacios y plataformas donde ellos consumen la información. Por eso, las redes sociales son hoy en día no solo una plataforma más, sino un verdadero espacio de debate público para las campañas. En el 2020, los votantes latinos representaban el 7.4% del total del electorado. Se pronostica que a los comicios de noviembre ese porcentaje llegue al 14.7%. El voto latino tiene el poder de ser el margen de victoria, tiene el poder de elegir cualquier cosa, desde el presidente hasta aprobar iniciativas de ley que están al final de nuestras papeletas. Los dos candidatos a ocupar la Casa Blanca han visitado varias veces Nevada para hacer campaña y, de acuerdo con los especialistas, será aquel que conquiste a los votantes jóvenes latinos el que logre marcar una diferencia en las urnas el próximo 5 de noviembre. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.